Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de su podcast Proyecto 52 sin editar Como estamos queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Proyecto 52 Ustedes ya saben que esta es su casa, que este es su espacio, donde ustedes pueden ser llenos del Señor junto a nosotros Y poder conversar, charlar un tema y que el Señor nos impire para poder hacer algo y decir algo que sea de mucho provecho para la vida de cada uno de ustedes En este día tenemos un tema súper interesante, como lo ven en el título del podcast, del nuevo episodio, se llama el camaleón Entonces, como ustedes bien saben, el reptil, el camaleón, este animalito, que parece una lagartija Es un reptil que se adapta y se camusla en diferentes lugares para no ser devorado por los predadores Entonces, si está en un árbol, él toma el color del árbol, si está en las hojas del árbol, él toma el color de las hojas Si se encuentra en una superficie, no sé, roja, amarilla, toma el color de la superficie en la que se encuentra Y muchas veces a nosotros nos pasa de que somos iguales que este pequeño reptil Nosotros muchas veces somos personas muy camaleónicas y adaptables al lugar donde nos encontramos Es decir, que si yo soy una persona que supuestamente ha entregado mi vida al Señor Cuando estoy en el grupo de oración, en la misa, en el grupo pastoral o en algún lugar donde yo sirva Soy todo oración, toda espiritualidad Pero cuando termina una vez el grupo, termina la pastoral, termina la misa, salgo y soy una persona totalmente distinta Es decir, llevo una doble vida Porque me camuslo y estoy con Y estoy con las personas que me adapto en el momento Es decir, cuando estoy con los cristianos soy superior espiritual Y cuando no estoy con los cristianos no soy tan espiritual Y esto se llama hipocresía Y yo lo sé porque mucho tiempo en mi vida, esencialmente mis tres primeros años en el servicio En mayor escala, en mayor escala de los tres primeros años Porque luego también me ha pasado Porque obviamente todos somos pecadores Yo primero que nadie Pero sin embargo cuando llega a un nivel absurdo De una doble vida notoria Es cuando vos te preguntas y decís Decidite por uno de los dos, por último, andate o quedate Y es difícil Porque te das cuenta que en la sociedad Mucha gente tiene esa visión del católico O de la persona entregada a la iglesia De hipócrita, de falso Porque muchas veces hemos dado ese testimonio De que yo soy Ay, voy con la Biblia Dejo el brazo Pero cuando estoy por afuera Soy más demonio que todos Y mucha gente no quiere acercarse a la misa No quiere ir al grupo de oración Al grupo de matrimonio Porque dice, ¿para qué voy a ir? Si allá está tal persona Y al final le cuenta Él es peor que mí cuando no vaya Y se dan cuenta El testimonio que damos Cuando llevamos una doble vida La piedra de tropiezo Que somos para las personas Llevando una vida hipócrita Y falsa en los caminos del Señor Que es lo que le decía Jesús A los fariseos Ustedes somos sepulcros blanqueados Por fuera limpios Adornados Pero por dentro están muertos Y eso a mí me pasaba Y muchas veces yo me di cuenta De que llevaba esta doble vida Y que lo hacía intencionalmente Porque en mi conversión En mis inicios Cuando aún sigo en mi camino De conversión por si acaso Pero en mis inicios de este camino Me di cuenta de que yo quería Figuretear dentro de la iglesia Que me vean Que yo hablaba bien Que servía como servía Que ya lo hablé En su punto de En el policía de la santidad En el podcast En el capítulo anterior Hablé de esto De que yo parecí El súper santo Pero sin embargo Era el peor Por fuera de la corporación Y hacía muchas cosas tontas De tal manera Que había mucha gente Y que hubo personas En su momento Que abandonaron El camino de fe Por el testimonio Que yo tenía Falso Entonces hermano Yo quiero que si Yo quiero que si Tú estás pasando Por un tiempo así En tu vida De falsedad De tener una ambigüedad De tener doble vida Hermano Replanteate la vida Replanteate tu servicio Replantea tu camino Con Dios No te estoy diciendo Que te vayas De la iglesia Lo que te estoy diciendo Es que te replantees Tu vida Para quedarte En la iglesia Porque es aquí Donde el Señor Te llama Porque es aquí Donde el Señor Quiere cambiar Esa realidad Que tenés Entonces ¿Qué sucedía conmigo? Conmigo sucedía De que yo tenía Esta doble vida Pero no quería soltarla Yo quería seguir Con las malas costumbres De lo que hacía Antes de conocer a Dios Y sin embargo También tener Lo que Dios me daba Y tener ambas cosas Y no largarla Y era una cosa En un lugar Y era otra cosa En otro lugar Y era donde yo me encontraba Me camuslaba Y era muy santo O muy diablo O no sé qué O no sé cuánto Y al final De cuentas No era nada Entonces ¿Qué ocurre aquí? Tiene que pasar Una situación En tu vida Que te haga sentir Y te haga saber De que Dios No quiere eso Para ti Porque hay mucha gente Afuera Como decía Hace un momento Que cuando nosotros Tomamos un camino De Dios Somos visibles Para ello Y no sé Y si tu vida No toma un sentido Correcto Lo único que van a hacer Es reírse De tu cambio Conversión Supuestamente Entre comillas Y reírse De la fe Y van a seguir Y van a seguir Pensando Que dentro De la iglesia Somos todos Falsos Ojo que estoy Diciendo esto Sin embargo Tenemos que entender Que somos pecadores Que nos cuesta El camino Que muchas veces Que muchas veces Caemos Y fallamos Claro que sí Pero eso No significa Que seamos Unos falsos Unos doble vida Porque todos los días Intentamos luchar Por hacer las cosas Lo mejor posible Y todos los días Intentamos Hacer Un camino De fe Lo mejor Y lo más Correcto posible Pero para llegar A eso Tenés que entender Que tenés que dejar De hacer Y de tener Una doble vida Una vida Hipócrita y falsa Y dejar de ser Un camaleón Y para que esto Ocurriera Por ejemplo Conmigo Un hermano Tuvo que acercarse Sentarse conmigo Y decirme Directamente Hasta cuándo Va a pasar Esto contigo ¿No crees Que ya es suficiente? Este hombre Lleno del Señor Lo reconozco Escuché la voz De Dios En esa corrección Fraterna Que me hizo decir Es verdad Hasta cuándo Hasta cuándo Voy a pasar Por eso Y para mí Hubiera sido Súper sencillo Decirme Que me molestan Me voy Sigan ustedes Yo me voy Con mi vida Del pasado Pero sin embargo El Señor Tuvo la capacidad De decirme A través De esa corrección Es aquí Donde te quiero Y es aquí Donde voy a cambiar Esto que te está sucediendo Si no es porque Dios no quiera Cambiarte la vida O porque vos No podás hacerlo Si no es porque No se lo había entregado Al Señor No le había entregado Al Señor Completamente Mi vida Del pasado De mis cosas Que yo aún Seguía teniendo Cuando eso ocurrió Empezó este proceso Real Entonces muchas veces Somos falsos Porque no hemos Soltado Y no le hemos Entregado Al Señor Muchas cosas Que tenemos Ocultas Pero también Tenemos que Reconocer Que necesitamos De alguien Que venga En este caso El Señor A través De una palabra O a través De una oración Que tenemos Nosotros Donde Nos ayuden A reconocer Que tenemos Que cambiar Esa vida Pero para hacerlo Hermano Tienes que ir Con un corazón Fraterno También O sea El que te corrige Tiene que corregirte Con amor Porque no puedes Ir a gritarle Sus verdades Porque eso No ayuda Si lo que querés Acercarlo Más bien Lo vas a alejar Y no puedo Ir a decirle También Somos un hipócrita Un falso Porque al final De cuentas Todos somos Hipócritas Y falso Al final De cuentas Todos somos Pecadores Es como que yo vaya Y le digas Que soy un pecador Si yo también Lo soy Y yo no tengo Autoridad Para hacer Ese tipo De cosas Yo tengo que Corregirlo Del amor De Dios Que es Diferente Y decirlo Como me lo Dijeron a mi Hermano Hasta cuando Porque yo Entendí Esa palabra La entendí Como que me decían A mi Hermano Hasta cuando Vas a vivir Lejos De lo que Dios quiere Para tu vida No es suficiente Ya que te sigas Destruyendo Con una vida Sin sentido Con una realidad Falsa No es ya Suficiente Y yo reconocía En él Una persona Pecadora Y que Como yo Le costaba Pero que sin embargo Tenía esa autoridad Para decirme Si yo no tengo Una autoridad Para corregir a alguien Que esto me Arritmo un poco Al video De policía De santidad Si no tengo Un poco De autoridad Para corregir A alguien Mejor no lo corrijo Le hablo Con autoridad Cuando tengo La capacidad De Dios La autoridad De Dios Entonces Esto necesita De un proceso Saludable Dejar de ser Un camaleón Necesita De un proceso Saludable Necesita Que tú le entregues Todo al Señor Te entregues Tus cargas Tus dolencias Tus aflicciones Lo que ocultas Tus vicios Tus dolores Todo eso Que venís teniendo Y si yo soy Una persona Que conozco Alguien Que está pasando Por esta vida Yo no voy A gritarle Sus pecados No voy A tratarlo No voy A someterlo Con mis palabras Yo voy A hablarle Con el amor Con el que el padre Recibió al hijo prójimo Pródigo Perdón A recibirlo Con los brazos abiertos Y decirle hermano Hasta cuándo Vas a estar viviendo Lejos de la presencia De Dios No es ya suficiente Todo el daño Que te has hecho Te lo digo yo Que sabe Lo que es Recorrer ese camino Que sabe Lo que es Lastimarse Que sabe Lo que es Dañarse Y es como dije En el momento De De iniciar Este video Mucha gente Se dio cuenta Del falso testimonio Que yo tenía Mía y hubieron Y hubieron personas Que dejaron De servir Al Señor Por culpa Mía Yo no quisiera Que eso le pase A nadie Que esté Escuchando esto Que alguien Deje de seguir Al Señor Por tu culpa Por tu falso Por tu falso testimonio Por tu falsa Entrega Hermano Hasta cuándo No es ya suficiente Te lo digo Con todo el amor Del mundo De alguien Que conoce El camino Que vas Recorriendo Te lo digo Con ese amor Que sabe Que yo también Soy un pecador Y que a mí Me cuesta Muchísimo Seguir Pero que sin embargo Entiendo lo que vives Entiendo lo que pasas Y sé que el Señor Tiene cosas Maravillosas Para tu vida No pierdas el tiempo Eso Simplemente Gracias a todos Por escuchar Este nuevo episodio Espero que te haya servido De mucha bendición Si te sirvió Que espero que así sea Compártelo Hácelo a alguien Que te está a escuchar Este tema Conversar Este tema Contigo también Y si tú eres Esa persona Que necesita hablar Con alguien Que tú consideras Que está llenando Una noble vida Primero analízate Primero piensa Que tú también Eres un pecador Que quien vas a ir A corregir No es menos que tú Ni más que tú Y que tú no eres más Que ella Ni menos que ella Y que al mismo nivel De pecadores Puedan guiarse A los pies del Señor Esa es la mejor forma De hablar con un hipócrita Sabiendo que yo soy También un pecador Que también en algún momento Me puede volpasar a mí Entonces corrijan siempre Con amor Corrijan siempre Con un corazón abierto Que el Señor los bendiga Que el Señor los acompañe Y nos vemos en una siguiente Bueno en un siguiente episodio Del podcast De Proyecto 52 Sin editar Nos vemos pronto Bendiciones Pase y bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!